bueno pues hola a todos yo soy milenio y bienvenidos a otro capítulo de fichaje y es que el mercado no para aunque estemos a final de liga y esté todo por decidir los equipos mueven ficha de cara a la próxima temporada y en este caso el real madrid parece que le quiere buscar un sustituto a marcelo o por lo menos un recambio para que el brasileño pueda rotar y descansar con el fin de llegar más fresco a final de temporada y en este caso pues el madrid piensa en miguel la jun que vuelve a estar en la órbita del real madrid el mexicano es el lateral izquierdo del oporto en el que juega como seguido por el watford inglés es uno de los candidatos a reforzar el lateral izquierdo del equipo de madrid de cara a la próxima temporada el oporto tiene una opción de compra de 6 millones de euros pero según informa en el día de hoy el diario haz el club luso ya ha decidido no hacerla efectiva lo que podría facilitar su salida al real madrid que busca un segundo lateral izquierdo y como dije antes ya que en este momento marcelo es el único jugador que ocupa esta demarcación el lateral zurdo está haciendo una gran temporada en el oporto y se ha convertido en uno de los mejores asistentes de europa con 16 18 pases de gol esta temporada pese a ello en el club no están completamente satisfechos de su rendimiento y no parecen dispuestos a hacerse con los derechos del mexicano así las cosas el real madrid sólo tendría que negociar con el watford que parece dispuesto a dar salida al defensa lo que podría facilitar la negociación y convertirse en el relevo de marcelo cuando éste no esté disponible yo por mi parte creo que si al real madrid le cuesta en torno a eso a 6 10 millones de euros creo que es un buen fichaje porque es un lateral que si bien es cierto que no lo he visto jugar mucho con el oporto sí que lo he visto jugar un par de partidos con la selección mexicana que por cierto mando un saludo a toda la gente de méxico ya que tengo muchos seguidores y me encanta ese país lo he visto jugar con muchos bastantes partidos con méxico y creo que es un lateral que no sólo un lateral de recorrido y que encima es un lateral que tiene mucho gol y eso es muy importante en el club madrileño ya que si de siempre se ha exigido a los laterales del equipo merengue que suban la banda laterales con recorrido como roberto carlos marcelo en este caso carvajal o el propio danilo creo además que es un buen sustituto para marcelo para poder rotar ya que hemos visto si bien es cierto que este año no en años anteriores hemos podido ver como el lateral brasileño ha llegado fundido a final de temporada y creo que es un buen un buen lateral para para esos momentos en los que marcelo tenga que rotar ya sea por obligación por tarjetas o por lo que pueda suceder chicos pues hasta aquí el capítulo de fichajes del día de hoy dale a like si te ha gustado como he comentado la noticia suscríbete si todavía no lo has hecho para no perderte ninguna noticia ya sabes que nosotros nos vemos en el siguiente vídeo